¿Cuáles son las patentes? Ya se tiene, ya se tiene, ahorita lo que se está discutiendo entre las comisiones y nosotros y los mismos empresarios es si se abren nuevas patentes, si se dan permisos especiales para lugares que realmente les cuesta muy caro obtener una patente y todavía no saben si va a tener éxito o no su negocio, pero se tiene que tener mucho cuidado ahí, por eso sí se tiene este acercamiento con la comisión y nos están invitando para que las políticas públicas que ellos rijan vayan muy de la mano con lo que buscan los empresarios y buscan la sociedad con nosotros. ¿Qué es el conocimiento de que quieren pedir? Sí, sí, así es, se quiere, que se quiere sobre todo aumentar el horario porque se quiere mantener a la gente en lugares concentrados porque es, se tiene que entender que ahora sí que los chavos y la gente, no porque cerremos más temprano van a dejar de salir, entonces simplemente lo que se puede generar es que la gente no más se esté trasladando, anda en la calle, entonces, o esté buscando las ventanas, es muy importante disminuir el tema de las ventanas y la manera de eso es teniendo control sobre lugares que están reglamentados, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema de análisis, pero es un tema positivo que si se maneja bien puede ser muy beneficioso para la sociedad y podemos nosotros tener un poquito más control y acabar un poco más con los lugares que no están reglamentados.